Buenas tardes, mi nombre es Carlos Natalia Gonzalo Antonio y estamos con el señor Eric Arisa, ¿quién nos ha concedido esta entrevista? Comencemos. ¿Por qué decidiste ser profesor? Buenas tardes, pues esto es una historia que se remonta para allá a los años de 10, la persona que fue mi primera maestra, fue mi propia madre. Y de pronto, de ver con ella, a mí me dijo, va, a gustar enseñar. Y fue así como, desde mi temprana edad, desde cuando yo estaba en la escuela, en los primeros años, lo que yo aprendí en la escuela, trataba de enseñárselo a las personas que en ese momento no sabían leer y escribir, que eran muchas. Yo siendo niño de escuela, salía de clase y me iba a la casa de las personas que no sabían y trataba de enseñarles, por lo menos a escribirlos el nombre, a manejar los números, hacer cooperación. Entonces, de ahí apareció mi deseo por ser maestro. Y poco a poco fue creciendo y se fue aceptando. Cuando ya inicié a hacer estudios de educación superior, tenía una dualidad, si seguía siendo docente o también tuve la ilusión de estudiar medicina. Sin embargo, tomé la decisión y hice inicialmente acargado de docente. Luego traté de vincularlas hacia la parte de la medicina porque estudié genética humana. Pero mi deseo y mi intención era mucho más grande y terminé por estudiar y continuar formándome y continuar siendo maestro, siendo docente. ¿Desde qué año está en el liceo? En el liceo femenino llegué el 19 de enero del año 2005. ¿Qué pensabas cuando te nombraron rector del liceo? Pues fue una sorpresa grande. Cuando ya sentí en mi nombre, rector del liceo, muchas cosas se vinieron a mí, a mi memoria, a mi mente. Era un reto bastante grande por la situación que en este momento pasaba en el colegio. Yo venía de ser rector de un colegio que también tenía bastantes estudiantes, pero era visto. Y así venía a subir un reto que era ser rector de un colegio femenino. Tal vez en algún momento de los pasajes de mi vida se me usó como la idea de trabajar en el colegio femenino, pero no lo vi tan cerca. Ya cuando me sentí fue rector del liceo femenino. Un reto grande, una consolidación de mi vida, un sueño realizado y pues una experiencia donde tal vez me retiene definitivamente del servicio docente ya en el liceo femenino. ¿Qué piensa ahora? Pues ahora pienso que fue uno de los regalos que la empresa que Dios me concedió porque el liceo femenino ha logrado ser feliz. He logrado realizarme el hueso, el juego, toda esa capacidad que uno puede tener como ser humano y como docente. He tenido unos momentos maravillosos y pues tal vez si volviera a ser y volviera a ser maestro, quisiera volver a ser rector de un colegio femenino. Ah, qué alegría. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción que has tenido como rector? La mayor satisfacción que yo he tenido como rector es cuando algunas de las niñas tienen dificultad. Niñas que por una u otra forma, niñas de pronto que han caído en el problema de la droga, niñas que han caído en alguna problemática. Y yo logro interesarla, logro conducir su vida y puedo proclamarlo a Bastien. En ese momento que le están proclamando a Bastien, que he visto que ha sido una obra que se ha hecho, lógicamente, lo ha hecho en compañía de cienciales, técnicos, docente, directivos, docentes, administrativos que tengo en el colegio. De las mismas estudiantes que han ayudado, en ese momento son los elementos de mayor satisfacción que he tenido como rector. Bueno, ¿cómo se siente en el estado actual en el colegio? Pues, feliz, feliz de realizarlo porque veo un colegio maduro, un colegio ya con bastante concentración, donde se han logrado cosas bastante importantes de poder reducir esa flecha que existe entre la educación privada, que no tiene el colegio, la educación privada, que existe entre otras, y hemos logrado crear ese estigma, y nos hemos separado con un colegio de calidad, y estamos pintando calidad. Entonces, eso me hace sentir realizado, me hace pensar que el pacto de esta vida, y el pacto rector del liceo, no ha sido el pacto, y se han logrado grandes cosas, pues, con gran sacadillas, y lograr aún, grandes cosas. ¿Cómo se siente en el estado actual en el colegio? Pues, feliz, feliz de realizarlo porque veo un colegio maduro, un colegio ya con bastante concentración, donde se han logrado cosas bastante importantes de poder reducir esa flecha, que existe entre la educación privada, que existe entre la educación privada, que no tiene poder reducir esa flecha, y hemos logrado ese estigma, y nos hemos separado con un colegio de calidad, y estamos pintando calidad. Entonces, eso me hace pensar que el pacto de esta vida, y el pacto rector del liceo, no ha sido el malo, y se han logrado grandes cosas, pues, con gran sacadillas, y logran aún, grandes cosas. ¿Cambio ya algo del sistema escolar del colegio? Sí, 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 a mi mente hay cosas siempre, porque nunca es reconforte con lo que conseguimos. Siempre llegamos a conseguir cosas, y cada vez que se consigue un pasado, se piensa en llegar mucho mal, en plan mucho pasado. Hay cosas que siempre me han motivado, y es a lograr consolidar una educación alternativa, creativa, disidente, y realmente en el buen sentido de la palabra. Una educación que puedan estudiar, es completamente libre, pensadoras, seres autónomos, seres que tengan la conciencia por todo aquello que hacen, por su naturaleza, por su vida, por su cuerpo, por su ciudad, por su familia, por sí mismas, muy bien apoyadas. Entonces, allí es donde me ubico, y donde a veces empiezo a buscar algunas alternativas, y ya las alternativas están encaminadas a eso. Siempre están sintiendo ese tipo de educación, que realmente es la que debe entregar a la juventud y la sociedad. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución del colegio en general? Hace una evolución, cuando el colegio en el año 2005 venía de tener los traumatismos, en la banca, en la banca, en el clito, aún no se había creído algo todavía, que tiene este cambio, y académicamente tenía unas situaciones bastante completas. Es toda una problemática que había vivido, pero... Bueno, ¿cuáles cree usted que son los pros y los contra de una institución como el liceo que vivió en el chile de Nariño? Bueno, pues, porque es un colegio oficial, donde no hay intimidaciones para poder acceder, sería poder acceder a la niña que requiere servicio educativo, como un derecho, y que hemos logrado formar y seguir formando muchas estudiantes que van a las universidades y compiten con estudiantes de cualquier otra institución, de igual a igual, y las mejores universidades, tanto oficiales como privadas de este país, y esas son parte de las cosas que antes son los que contemplé, y los años de historia, ya que estamos llegando al centenario, esto es también un estado, una mayoría absoluta de edad que ha decidido el colegio, un nombre, un estilo de edad que significa, yo diría que son todos sus cuestiones a favor. Dentro de las cuestiones, de pronto, un poco difíciles, está la... lo grande es el colegio, la cantidad de estudiantes que manejan, la cantidad de estudiantes que manejan, de pronto, no contar con una planta física más moderna, por tener una limitación de ser el patrimonio cultural, y todo eso, nos limita muchas cosas. Y también, pues, cual es el estado, sus recursos son más contaminados, lo que a veces, hace que algunas cosas, son más importantes, sobre todo, el desamparación, cuanto a la planta física, en realidad, el problema más álgido que tenemos aquí, ya como el contra, no es grande. ¿Cuál fue el primer nombre del colegio? El primer nombre del colegio, estuvieron por allá en el año... 1916, fue el sindicato, de acupación. Gracias, señor doctor. ¿Qué se siente estar, en la celebración, de los 100 años, del liceo? Pues, como, una, es indescutible, es indescutible, lo que puedan sentir, quienes, por locura, nos corresponde, a la locura, de, de, de estar en el 100 años, 100 años, de historia, 100 años, que han consolidado, esta, infaracestible institución, y dar la vida, oportunidad, la vida, de ser el rector, de un colegio centenario, es algo que no se le da, a muchas personas, a todas las personas, pero es el colegio, y, este objeto, que al día, si no sea, infarible, y, si, bueno, con estas leyes, de un colegio, 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 gracias, señor rector, eso fue todo, muy amable, por conseguirnos, esta entrevista, y, bueno, muchas gracias, de orden de ti, salimos ahí, gracias, muy amable, un colegio, No, no, sin, no, 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 ¡Suscríbete al canal!